Te señalaron ayer en la reunión respecto a este fiscal, ¿sigue o no sigue? ¿En qué medida ha estado participando? Bueno, Marcela Cartagena me dice que él no sigue desde que ella entró al caso, desde que está a cargo, él no tiene ninguna participación, o sea, nosotros también le preguntamos, le dijimos que no queríamos que él tuviera nada que ver con el caso de mi hijo, que no diera su opinión, nada. Y ya lo deja en claro de que el fiscal Ortiz, desde que ella está a cargo del caso, no está involucrado en nada. Y eso además por un antecedente que tiene la familia y que debemos informar que justamente en el pasado, en el año 2019, en donde hay cerca de al menos 14 órdenes de detención en contra de cualquiera de los miembros de la familia que se encontrara al interior de un predio. Esto a propósito de un presunto robo de madera. Es en el contexto de este litigio que tiene la familia con la forestal. Entonces, al tener ese antecedente, cuando se enteraron que entraba justamente el fiscal Ortiz a investigar lo que había ocurrido en Caripilún, la familia Escobar no era ajena al comportamiento, a la relación, a la figura, más bien, del fiscal Ortiz. ¿Desde ese entonces ustedes pensaron que esta investigación podía estar sesgada? ¿Tuvieron sospechas de que algo pudiese no funcionar bien pensando en estas órdenes de detención anteriores? No. De primera, nosotros teníamos la confianza en el fiscal Ortiz. No habíamos visto el antecedente anterior. Y luego, cuando ya pasó esto, cuando se encontró a mi hijo, encontramos que todo el procedimiento fue malo, que él estaba realmente bajo una sola línea, que quería culpar a mi tío, sin pruebas, sin nada. Nos dimos cuenta de que realmente él estaba cegado y que quería perjudicar a la familia, porque habló también mal de todos los familiares. ¿Tú crees que él debiese haberse inhabilitado en el caso? ¿O está bien cómo se procedió de parte de la fiscalía? No, viéndolo del lado de lo que ha pasado, yo encuentro que no. Que él no debería haber estado nunca en el caso. Con todos los antecedentes anteriores, y eso se lo dejamos también a la fiscal, se lo dijimos a la fiscal Cartagena, que no. Después de saber todo esto que él había hecho, porque lo subimos hace poco, no estamos de acuerdo. Tú dijiste que habló mal de la familia. ¿A qué te refieres? Bueno, en la... ¿En la audiencia de fiscalización? En la audiencia expone a mi hermana, que es menor de edad. Perfecto, claro. Y también, bueno, eso es lo que estamos averiguando, que también se cambió la declaración de ella. Y también siempre como intentando culpar realmente a la familia. Siempre en sus palabras, en sus dichos, él habla como más que nada de la familia. A ver, pero yo creo que hay que detenernos en un punto que nosotros lo hemos comentado, pero con Estefanía no. No, hay una declaración de la hermana menor de Estefanía, es menor de edad. En ese contexto se le toma una declaración, entiendo yo sin la presencia de los abogados, pero lo interesante de esa declaración, al menos así es como lo expone el fiscal Ortiz en la audiencia de desformalización de Jorge Escobar Escobar, es que ella habría declarado que hay una reunión en donde se concerta tener el mismo testimonio y que finalmente tu tío le habría pedido a toda la familia decir exactamente lo mismo. ¿Eso no ocurrió? ¿O ocurrió? No, no. Cuénteme de ese antecedente. Eso no ocurrió. O sea, nunca estuvo la familia ahí haciendo el mapa, o que lo pusiéramos de acuerdo para decir una sola versión, eso es falso. Lo he dicho anteriormente. Ese mapa se hizo cuando mi hijo estaba desaparecido y se lo pidió el jefe de una brigada, creo que era de los CAN, que estaba con mi primo y mi tío. Pero eso era como para saber dónde había dejado mi hijo, para guiarse. No es que nosotros como familia le hayamos puesto de acuerdo, eso es mentira. Y eso es lo que le empieza a llamar la atención, nunca, Amaro, a la familia, cuando empieza a escuchar la voz del fiscal Ortiz justamente este argumento. Amaro, te escucho. Gracias, sí. Juan Yusef ha estado atentamente escuchando también el testimonial de la familia. En su calidad de exfiscal, mi pregunta es bien directa. ¿Cree usted que la fiscalía hoy le está dando falsas expectativas a la familia de Tomás, de Tomasito, al señalar que esto no fue un accidente? Yo creo que más que falsas expectativas, nos está dando respuesta a lo que la familia necesita. La familia necesita saber la verdad de lo que pasó. Y lamentablemente la fiscalía sigue en su teoría, como te dije yo al comienzo, esta visión del túnel. Ellos se convencieron de que el tío abuelo es responsable. Y todo el tiempo han investigado eso. Lamentablemente han habido otras cosas que no se han investigado. ¿Cómo claras? Ahora hay un informe contradictorio del Servicio Médico Legal que la propia fiscal Cartagena descarta y dice que se apresuró. En el sentido de que el Servicio Médico Legal dice ahora que la muerte sería una muerte supuestamente natural, no por intervención de terceros, que habría sido por los días que estuvo desaparecido el menor. Y la fiscal dice que eventualmente el Servicio Médico Legal se apresuró. Entonces, si la fiscal sigue en esta investigación buscando un tercero responsable, se va a encontrar con que tiene un informe médico legal que dice que no hay intervención de terceros. ¿Cómo vas a poder justificar esa muerte e imputársela a un tercero sin el informe médico legal que dice que no hay intervención de terceros? Por eso le estoy preguntando si efectivamente en ese alcance la fiscalía está tratando de mostrar algo que no tiene sustento y dándole falsas expectativas de que habría terceros involucrados cuando lo que señalan por ahora, ¿verdad?, el Servicio Médico Legal es que se trata de un accidente. Pero sumar a eso que hay contradicciones, lo acaba de decir Estefanía, que la fiscal encontró contradicciones en el informe, Juan. Sí, claro, pero sí, yo creo que son falsas expectativas, pero yo creo que más que falsas expectativas, la fiscalía sigue en una teoría que es propia y que no se condice con lo que ha encontrado en la causa. Yo creo que es el gran problema de esta causa, que lamentablemente la fiscalía desde el momento uno tiene una teoría que no se ha visto respaldada ni por la investigación de la PDI, ni por el informe médico legal, ni por todos los informes que se han evacuado hasta el momento los que conocemos. ¿Tiene usted alguna teoría a la luz de los elementos que ha podido proteger? Yo no te podría bozar una teoría, pero lo que sí te podría decir es que lamentablemente la investigación se ha ensuciado de alguna manera y cuando tú quieras sostener una verdad en esta causa va a ser difícil porque vas a tener muchas cosas que ensucia. O sea, si tú tienes peritajes que no te respaldan, si tienes investigaciones policiales que no te respaldan, ¿cómo vas a convencer tú al tribunal de que hay un tercero responsable si hay organismos especializados que no te están dando la razón, ni siquiera ellos que te acompañaron en la investigación? Rodrigo quiere decir algo. Juan, disculpa. Sí, es que le quería hacer una pregunta porque aquí tenemos un informe y a mí en conversaciones con gente especializada me hablan de que aquí hay un informe que pudiese ser clave, que es el informe del entomólogo, que no es interpretable, más bien matemático. Es decir, que fijaría las horas. Cuéntame, ¿qué importancia tiene ese informe? Porque entiendo yo, esto es... A ver, entiendo yo que finalmente habría una divergencia entre los informes que están en la carpeta. ¿Qué importancia tiene ese informe del entomólogo? Claro. Bueno, yo no sé, no conozco el informe del entomólogo, pero entiendo que obviamente él llegó al lugar, investigó, y él investiga los fenómenos que se producen después de la muerte, los insectos que aparecen, todo ese tipo de cosas que se van produciendo después del fenómeno cadavérico y permiten poder arribar a determinar una cierta hora o data de muerte que se produjo, digamos. Ya, te sugiero la pregunta, para que no vayamos al detalle. No sé si es concordante con el otro informe. Sí, te sugiero la pregunta para que no vayamos a un detalle específico. ¿Qué pasa si el servicio médico legal dice A y el informe del entomólogo dice B? ¿A qué le creemos? Yo, o sea, creo que frente a eso no le podemos creer a ninguno de los dos, porque están los dos en contradicción. O sea, si tú llevas a un tribunal y le dices al tribunal, tengo un informe A, tengo un informe B, y quiero culpar a una persona, quiero hacer la respuesta. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, estamos en una situación muy compleja, porque no tenemos informes que respalden. O sea, piensa tú, si en algún momento se llega a establecer que hubo intervención de terceros, ¿cómo vas a vincular esa intervención de terceros con un partícipe, con una persona? ¿Cómo lo vas a vincular? ¿Con qué informe te va a decir que esa persona participó? Particularmente la participación de terceros, y ahí Rodrigo y Estefanía, si quieren, me acompañan en la conversación para Juan. Se dice que el pequeño no pudo llegar solo al lugar donde se lo encontró. Y ese es un argumento que entrega la familia una y otra vez, los conocidos y las personas que viven en ese lugar. Esa es la clave, finalmente. Es que es claro, Tonka, disculpa. A ver, por favor. Claro, pero está bien, si yo entiendo lo que tú me dices. Porque es claro, lo que estábamos comentando antes de salir al aire. A ver, que nos cuente Rodrigo y después Juan. Rodrigo, por favor. Sí. Ok. Es que mira, estábamos conversando justamente eso, respecto del sector. Señor, tú estuviste en el sector cercano. Sí. Ya, explíquemele, porque yo sé que una cosa es mirar un mapa y otra cosa es ver el terreno, la geografía, los desniveles. Hay un punto de valor importante acá. En el camino, en el trayecto desde donde se perdió mi hijo hacia allá, hay una quebrada muy complicada. Y eso lo sabe la fiscal Cartagena, lo saben todos los que recorrieron ese lugar. Hay una quebrada muy difícil para que mi hijo haya llegado solito desde donde se perdió hacia allá. Es muy complicado que le hubiese pasado ese lugar. Así que está descartado de que él caminó por ahí. O sea, nadie me puede decir, tu hijo llegó solo ahí, porque hay una quebrada que ni yo la conozco. Entonces, es imposible que mi hijo haya llegado solo por ese lugar. Alguien lo llevó a ese lugar donde se encontró. Hay un tercero. ¿Juan? Sí, yo entiendo lo que plantea Estefanía y le comento la razón, porque ella obviamente está explicando, digamos, ella conoce bien la zona y está identificando eso. Pero si bien intervino un tercero, y eso podemos a lo mejor, en la lógica, entenderlo, ¿cómo vinculamos ese tercero con el presunto responsable que en este momento tiene la fiscalía, que sería el tío abuelo? Lo que pasa es que... ¿Cómo hacemos el salto lógico para vincularlos? Sí, la fiscalía en estos momentos está más bien, Juan, señalando de que habría una falsa alarma propiciada por alguien que podría ser parte interesada en justamente esconder todo esto. ¿Me entiende? Entonces, la fiscalía está sugiriendo que se abre el abanico. Sí. Sí, aparentemente, pero no es lo que tú escuchas cuando escuchas hablar a la fiscal Cartagena o al fiscal Ortiz. Y a propósito del punto... Lamentablemente, o sea, lo que tú estás diciendo es la conclusión que la gente hace, digamos. Pero... Perdona. No, no, por favor, Juan. Es que también se suma a esta conversación Héctor Arenas, prefecto en retiro de la PDI, experto en investigación de homicidios y presuntas desgracias. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Estamos en la conversación. Usted está atento con Juan Yusef, está Estefanía, está Rodrigo Pérez, conversando de las diferentes artistas y lo planteado ayer por la fiscal. Y estamos volviendo al punto, justamente a mano lo toca, de esta persona que había entregado una falsa alarma que detuvo entonces la búsqueda en un momento clave del pequeño. La fiscal lo comentó, ¿usted cree que también es un punto importante investigar porque esa falsa alarma a las 2 de la mañana hace que esto pare por alrededor de una hora? Héctor, para usted. Yo creo que aquí hay... Lo que se está haciendo, lo que está haciendo la fiscalía es el viejo truco comunicacional de transferir la culpabilidad y la responsabilidad en su precaria y mala investigación que han efectuado. Lice y llanamente eso. Ahora, hay que entender que siempre y cuando se investigan este tipo de hechos, hay que mantener los flujos de información de un caso separado. Un flujo es la investigación misma y todos los antecedentes que se van recogiendo de personas, testigos, familias y los antecedentes del abrigado de homicidio que se recogen en el lugar de los hechos. Independientemente de eso, siempre surgen versiones distintas porque las personas que tienen acceso condicionado a la información, porque evidentemente nunca se conoce toda la verdad desde un principio, y esto permite que se pueda lucuburar. Las personas idean su propia hipótesis respecto a esto o si tienen conocimiento no acabado de una información, la proporcionan, como podría ser el caso de este señor. Pero eso, lo que pasa con ese señor, aparentemente no guarda ninguna relación con el otro proceso investigativo donde el médico legal ya emite el resultado de un montón de peritajes por más de dos meses y de alguna manera resuelve este hecho. Seguir concentrado en distractores, porque son distractores para no asumir la responsabilidad. Ok, Héctor, pero a propósito, usted habla del servicio médico legal y Estefanía nos acaba de decir que, primero uno,